Coleccionista típico Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae, se le quito palo Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae, se le quito palo Ay, tira y no la la Niña buena monta, de peloño riego Niña buena monta, de peloño riego Me pa' que bailejo, me te pico viejo Me pa' que bailejo, me te pico viejo Ay, tira y no la la Malideza mía, me pico viejo Malideza mía, me pico viejo Y me amaneció, con el pico viejo Y me amaneció, con el pico viejo Y me amaneció, con el pico viejo Sobre la vida Sobre la vida Y me amaneció, con el pico viejo Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae, se le quito palo Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae, se le quito palo No mames, no mames, como que no se sientan güey Y nunca se cae, se le quito palo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!